Bueno, pues estamos presentando estos días en la IFA de Berlín desde Samsung, Samsung Galaxy Gear y Samsung Galaxy Note 3, además de otros productos, por supuesto. Samsung Galaxy Gear, el terminal que más está llamando la atención de todo el mundo, terminal que estáis viendo, con formato de reloj, pero es un complemento a nuestro Galaxy Note 3. Tiene una cámara de 1,9 megapíxel, pantalla de 1,6 pulgadas, resolución 320x320 píxel y micrófono y altavoz. Esto nos permite que al tenerlo emparejado con el Galaxy Note 3, podamos recibir eventos, mensajes, e-mail, leerlos en esta pantalla o llamadas de voz. Si me entra una llamada de voz, podría responderla y hablar en manos libres, con el micrófono y altavoz, como insisto. Manos libres normal o acercándonos a la cara, nos quedaría el micrófono muy cerca de la boca y el altavoz, así que de una forma natural podemos hablar. Como veis, pantalla principal, con la información del reloj y algunos accesos directos. Esta interfaz es configurable, ahora lo veremos desde Note 3. Y algunas mini aplicaciones, la de notificaciones que os comentaba, de mensajes, e-mail, llamadas, etc., nos aparecerían en esta aplicación. Si estamos viendo una notificación y en ese momento desbloqueamos el smartphone, irá directamente a esa aplicación. Es inteligente, interpreta que queremos leer ese correo electrónico, por ejemplo, y nos habla de la aplicación de correos electrónicos. Notas de voz, como siempre llevaremos el Galaxy Gear muy a mano, nunca mejor dicho. Pues unas notas de voz para nosotros, para recordarnos cosas, que se irán además volcando en Note 3 y convertirá de voz a texto. Así que nos quedan almacenadas como notas de texto. S-Voice, funcionalidad que ya conocemos en DS4, D-Node 2, etc., está presente en este terminal. Galería, porque os comentaba que tiene una pequeña cámara. La ventaja de esta cámara es que la vamos a tener mucho más rápido disponible. En el smartphone normalmente lo llevamos en el bolsillo, cuando queremos fotografiar algo, lo llevamos en el bolsillo. Lo sacamos, desbloqueamos, vamos a la aplicación de cámara y disparamos. Ya nos ha ofrecido lo que queríamos. Con este, si estamos en la página principal y hacemos el gesto que estáis viendo, ya tenemos la cámara y directamente he tomado la fotografía. Bueno, en este caso está en modo vídeo, como veis también graba vídeo. Lo paro, veis que está en modo vídeo, la fotografía. Imaginaos lo rápido que sería, tiene aquí además un botón de bloqueo, normalmente está apagado. Hacemos el gesto de mirarla ahora, normalmente con el movimiento, en este debe estar desactivado, se enciende y tan rápido como hacer así, ya tenemos la cámara y cogemos la fotografía. Es también el gesto de volver para atrás, mientras nos movemos por los menús, en horizontal, este gesto volver para atrás. Veis en la galería, tiene una memoria interna de 4 gigas para almacenar las fotografías y las notas de voz, que luego además se van volcando en la memoria masiva de Note 3, que en este caso tiene 32 gigas. Veis que podemos ver las fotografías y las que hemos estado tomando estos días en el stand de Samsung. Volver para atrás y vemos alguna cosilla más. Media controller, la música o vídeos que tengamos en Note 3, la podemos escuchar con los auriculares y controlar el volumen, el pasar canción, etc. Desde Galaxy Gear, lo tenemos más asequible, más cerca, más a mano. Podómetro, tiene acelerómetro y entonces va contando los pasos que damos a lo largo del día. Con el movimiento va contando los pasos, en este caso van 94 pasos hoy. Para atrás, ajustes, aunque casi todo se encontraba desde Note 3, como ahora os enseñaré. Aplicaciones, mini aplicaciones adaptadas a esta interfaz. No es solo que reduzcamos la pantalla y veamos la aplicación en una pantalla pequeña, sino que se adapta a esta interfaz. En el lanzamiento del producto habrá en torno a unas 70 aplicaciones ya adaptadas. Registro de llamadas y contactos. Igual que si nos llaman podemos responder la llamada, podemos iniciar la llamada desde Galaxy Gear y la página principal. Si queréis vemos Note 3. Lo primero que salta a la vista es el diseño. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en el diseño en cuanto al marco y la trasera. Con este nuevo acabado, más cálido, más innovador. Es un acabado efecto piel. El tamaño del terminal, en cuanto a ancho y alto, es exactamente igual que Note 2, pero crece la pantalla, es decir, reducimos el marco. Crece hasta 5,7 pulgadas. Y además la resolución la mejoramos, es Full HD. Otros aspectos que mejoramos es la batería, en este caso 3.200 mAh, la memoria interna, 32 GB y el procesador. La versión que vendrá a España es la versión LTE y tiene un procesador Quad-Core, valible con microSD. La ranura está por dentro. La tapa se puede quitar y también la batería es extraíble. Así que podremos llevar una segunda batería o podremos cambiarla en caso de que pasase cualquier cosa. Procesador Quad-Core, la versión que llegará a España, Quad-Core de 2,3 GHz. Es el Snapdragon 800. Y la pantalla, os lo he dicho, 5,7 pulgadas, Full HD. La cámara, 13 megapíxeles, igual que ya teníamos en Galaxy S4. En cuanto a aplicaciones, lo que más destaca son las nuevas funcionalidades del S Pen. El S Pen, además, también el diseño ha cambiado un poquito, más confortable. Para llevarlo, lo que queremos es que se use cuanto más posible. No es un smartphone con pantalla grande y ya está, es un smartphone con S Pen. Entonces, el S Pen, el diseño que veis y además con el botón, cobra relevancia. Ya lo teníamos en los otros notes, pero en este cobra relevancia. Por ejemplo, si acercamos el S Pen y pulsamos el botón, nos aparece Air Command que nos lanza estas 5 funcionalidades rápidas. Si usamos, por ejemplo, Action Memo, nos lanza una nota que escribiendo a mano alzada nos vincula con el resto de aplicaciones. Por ejemplo, estos días que estamos en Berlín, podemos buscar Berlín, el botón de acción y nos permite iniciar una llamada. Si hubiésemos escrito un número de teléfono, guardar un contacto, podríamos escribir nombre de la persona, número de teléfono, correo electrónico. Y al darle a contacto, nos guarda cada uno de los campos en el campo correspondiente. Es inteligente y lo interpreta. Mandar un SMS, un email, búsqueda en internet, apuntarnos una tarea o, con Berlín, lo que hacemos es buscar en el mapa. Y veis cómo va directamente a la aplicación de mapas. Y lo que habíamos escrito a mano alzada, lo interpreta y lo pone en la aplicación. Así que aquí estaría. Otras funcionalidades con el SPEN y relacionadas con Note, con la gran pantalla, es sacarle partido a la multiventana. La multiventana se saca con... está desactivado. Antes me ha pasado lo mismo. Ajustes, device, multiwindow, lo activamos. Y a partir de ese momento, si dejamos apretada la tecla de atrás, veis cómo aparece aquí la pestañita, con las tareas, las aplicaciones que podemos tener en multiwindow. Si tuviésemos, por ejemplo, galería, la abrimos pantalla completa, pero si abrimos una segunda aplicación, la de notas, por ejemplo, nos la pone en esta vista doble, tanto en horizontal como en vertical. Imaginaos, por ejemplo, que queremos crear una nota, veis que interactúo con la aplicación de notas, están las dos funcionando simultáneamente, tengo la nota funcionando, Note 3, y en la galería, esta es la vista general de la galería, puedo hacerla un poquito más grande, y con este botón, usar la funcionalidad de track and drop. Cojo la imagen que me interese, un momento, o sea, estamos viéndolas, botón, drag and drop, y me puedo traer el molino a mi nota. Así que, ahora, perdón, como veis, tenemos la nota en la que estábamos escribiendo antes y el molino integrado. Pero no solo podemos tener dos ventanas, podemos tener todas las que queramos, dos en este modo, pantalla completa, pero acercando el botón, air command como hacíamos antes, pen window en este caso, podemos dibujar una ventana del tamaño y posición que queramos. Una ventana aquí, en este caso son mini aplicaciones, aplicaciones básicas, por ejemplo, la calculadora, tenemos aquí la calculadora. Podemos sacar otra aplicación, de nuevo dibujo la ventana donde quiera, contactos, por ejemplo, y aquí tendríamos la ventana flotante. Imaginaos, por ejemplo, que estamos escribiendo un SMS o un email en cualquiera de estas ventanas, necesitamos la información de un contacto, nombre y teléfono. Podríamos consultarlo en esta mini aplicación, en esta mini ventana flotante y escribirlo en la otra aplicación. Todas están ejecutándose simultáneamente. Veis como tengo la calculadora, los contactos, galería y notas. Esto es gracias al procesador de alta velocidad y a la RAM, los 3 GB de RAM. Otra funcionalidad que podemos ver es, por ejemplo, el libro de recortes. Si estamos en Internet y vemos algo que nos interese, voy a cerrar las ventanas flotantes que teníamos antes. Por ejemplo, el tiempo que va a hacer esta noche, puedo hacer un recorte usando el botón del SPEN. Botón, hago un recorte. Me permite compartirlo con varias aplicaciones, con cualquier aplicación que tenga instalada en el terminal. Voy a dejarme que os enseñe scrapbook, libro de recortes. Lo que hace es almacenarlo y guardarnos además información adicional. No solo la captura, la imagen, sino de dónde proviene esa imagen. Esto es novedad del libro de recortes. Antes podíamos hacer recortes con el SPEN, pero la información añadida es novedad de Note 3. Os voy a enseñar el aspecto que tiene la aplicación del libro de recortes, scrapbook. Podríamos ordenarlo por categorías. En este caso, esta categoría genérica, veis, la nota que acabo de tomar, pero otras notas. Pueden venir de Internet, de mapas, de Flickr, de redes sociales o, por ejemplo, también, incluso vídeos. Había uno por aquí. Una captura de un vídeo que hayamos tomado de YouTube. Veis cómo está la captura y la información adicional, el hipervínculo a la fuente de la información. Así que no es simplemente una captura, sino información adicional. Abre la aplicación correspondiente. Antes os hablaba que Galaxy Gear se controla desde Note 3. Dejadme que os enseñe la aplicación. Gear Apps. Gear Manager es la aplicación. Y entonces, desde aquí, nos permitirá instalar aplicaciones en Gear y tocar cosas, por ejemplo, de interfaz. Hasta ahora teníamos esta interfaz de reloj y accesos directos. Podríamos configurar un reloj analógico, cualquier tipo. Varias opciones. O estos digitales con accesos directos, con información meteorológica. Esta información le llega desde Note 3. Es un dispositivo asociado. Así que estas serían las funciones más relevantes, tanto de Galaxy Note 3 como Galaxy Gear.